... Hace medio siglo, el hombre se lanzó a explorar un nuevo territorio... ...el espacio. Esta aventura fantástica comenzó en 1961, cuando Gagarin dio la primera vuelta a la Tierra en una cápsula espacial. Desde entonces, cientos de hombres y mujeres han volado por encima de nuestra atmósfera durante varias horas e incluso varios meses. Pero la especie humana no está hecha para vivir en este universo desconocido y hostil. La ausencia de gravedad, los rayos cósmicos y el vacío intersideral hacen peligrar la vida de los astronautas en todo momento. Alimentarse, lavarse, efectuar una reparación. Las acciones más sencillas adquieren allí arriba otra dimensión. ¿Podrá el hombre resistir una estancia prolongada en el espacio? ¿Podremos instalarnos algún día en colonias espaciales? ¿Marcharnos para no volver? Científicos, médicos y astronautas de todo el mundo preparan este extraordinario viaje. Intentan paliar las debilidades de nuestro cuerpo. Crean dispositivos novedosos para extraerse de la gravedad terrestre y diseñan naves en las que el hombre pueda vivir con total autonomía. Juntos están dispuestos a cambiar el destino de la humanidad. A prolongar su existencia lejos de aquí, en el espacio. El 12 de abril de 1961, la humanidad se disponía a escribir una nueva página en su historia. A las 9 horas 7 minutos, hora local, un sonido ensordecedor sacudió las instalaciones de Baikonur. Y una gigantesca nube de humo invadió la estepa kazaja. El coete espacial soviético Bostok 1 despegó con un joven de 27 años a bordo, Yuri Gagarin. Gagarin permaneció 108 minutos en órbita, a 300 kilómetros de altitud, antes de volver sano y salvo a la Tierra. Fue el primer paso de una de las aventuras humanas y tecnológicas más increíbles de todos los tiempos. El viaje del hombre al espacio. Poco tiempo después, los americanos pusieron en órbita a su primer astronauta. John Glenn dio tres vueltas a la Tierra a más de 28.000 kilómetros por hora. En plena Guerra Fría, la carrera espacial hacía furor. En 1963, la rusa Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong, comandante de la misión americana Apolo 11, fue el primer hombre que pisó la luna. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Además del Apolo 11, otras cinco misiones estadounidenses han llevado a un total de 10 hombres a la Luna. A principios de los 80, el primer laboratorio espacial se ensambló en órbita. La estación Mir era un auténtico mecano gigante, capaz de albergar astronautas durante varias semanas. Durante 15 años, en el interior de sus módulos presurizados, se realizaron los primeros experimentos en condiciones de ingravidez de la historia. Hoy en día, hombres y mujeres viven y trabajan en órbita alrededor de la Tierra. Pero el viaje no ha hecho más que empezar. El científico ruso Cholkovsky, pionero de la astronautica moderna, dijo una vez, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en la cuna para siempre. Pues bien, eso es precisamente lo que yo intento hacer. Al Globus es ingeniero en la Universidad de San José y miembro de la prestigiosa Sociedad Nacional del Espacio Americana. Lleva 20 años estudiando las tecnologías posibles para que algún día el hombre pueda instalarse definitivamente en el espacio. Hemos nacido aquí, vivimos aquí, es nuestra casa, la amamos. Es la Tierra, un planeta minúsculo situado al lado de una estrella insignificante, en medio de una galaxia insignificante, en un conjunto de galaxias insignificantes, salvo por un detalle. Aquí hay vida. Y tenemos que conseguir que esta vida, esta humanidad, esta civilización, abandone nuestro planeta. En el espacio, la capacidad de desarrollo es fantástica. No hay ninguna civilización, ni cultura, ni siquiera hay bacterias. En resumen, no hay nada. Pero, ¿cómo puede cumplir el hombre su sueño galáctico? ¿Conseguirá algún día salir del planeta azul e instalarse definitivamente en el espacio? Para averiguarlo, los científicos han tomado altura. A 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas se encuentra la ISS, la Estación Espacial Internacional, un eslabón fundamental de la conquista espacial. Desde el año 2000, más de 200 astronautas de todas las nacionalidades han permanecido en ella sucesivamente durante varios días o varios meses. Aquí el director de vuelo, Tony Sakasi. Está en su órbita el equipo Uno. La Estación Espacial está en contacto permanente con la Tierra. Todas las comunicaciones se establecen desde aquí, en Texas. Estamos en el Centro Espacial Johnson, uno de los centros más prestigiosos de la NASA, designado para las misiones espaciales tripuladas. Jim Brogan es ingeniero, especialista en sistemas habitables. Su misión y la de sus colegas es mejorar la vida cotidiana de los astronautas y, sobre todo, velar por su seguridad. Es fundamental que haya una estrecha colaboración entre la tripulación que está en órbita y los controladores que están en Tierra, ya que nos permite ganar tiempo. Podemos controlar todos los sistemas, encenderlos y apagarlos desde la sala de control en Tierra. Así evitamos que la tripulación tenga que desplazarse por la estación para activar o desactivar una máquina. Y si hay el mínimo problema en órbita, hay una tripulación lista en Tierra para partir a reparar el aparato. La Estación Espacial Internacional es un auténtico mastodonte. Se alimenta de energía gracias a unos paneles solares. Tiene seis habitaciones, dos cuartos de baño, un gimnasio y una cúpula que proporciona a los ocupantes unas vistas únicas del espacio infinito. La Residencia Espacial cuenta también con un ingenioso sistema de reciclaje de agua, ya que a 400 kilómetros de altitud, cada gota es muy valiosa. Enviar un litro de agua desde la Tierra cuesta cerca de 20.000 euros. La estación está equipada para reproducir los sistemas naturales que tenemos en la Tierra. Tenemos, por ejemplo, un sistema que capta las aguas usadas y la condensación procedente de los filtros y de los climatizadores. El agua obtenida se trata a continuación, después se recicla en agua potable para la tripulación. La estación espacial reproduce en cierto modo un ecosistema terrestre, solo que nosotros utilizamos máquinas para conseguirlo. En el espacio, los astronautas dedican la mayor parte del tiempo a una misión muy precisa, efectuar experimentos científicos en condiciones de ingravidez. Una de las principales motivaciones de las misiones tripuladas es comprender los efectos que las misiones de larga duración tienen sobre el hombre. Los organismos y las plantas. Liberados de la gravedad terrestre, los materiales, los líquidos y las plantas muestran comportamientos inéditos. Los astronautas también tienen que adaptarse a las condiciones del laboratorio espacial. Tienes que encontrar puntos de referencia. Tienes que reconstruir un entorno en el que te sientas a gusto. Es cierto que al principio resulta un poco desconcertante el tener que desplazarse en las tres dimensiones. Quiero dar las gracias a todos los niños de Sable que han participado. Claudia Eñere es médico y astronauta. Es la única mujer europea que ha ido a la Estación Espacial Internacional. Su último vuelo fue en 2001. Pero el recuerdo permanece grabado en su memoria. Imagínense que lanzamos una pelota en la Tierra. Todos sabemos que vuelve a caer porque la gravedad hace que así sea. De forma que adaptamos nuestro gesto para lanzarla donde queremos que caiga. Pero evidentemente eso no sucede en condiciones de microgravedad. Así que hay que modificar todo el esquema de la trayectoria del gesto. Esta ligereza necesita una adaptación del sistema motor. Y también pensar en los objetos que te rodean. Objetos que utilizamos a diario. No puedes dejar el libro de a bordo encima de la mesa. Porque no se queda encima de la mesa. Hay que fijarlo todo siempre. Porque si no los objetos, por la ventilación que existe en la estación, aparecerán al otro lado del módulo. Incluso por la noche, cuando te metes en el saco de dormir, hay que fijarlo a la pared. Porque si no te despiertas en la habitación de otra persona. Pero más allá de este aspecto lúdico, la ingravidez constituye una auténtica amenaza para los seres humanos. Los huesos se debilitan. La masa muscular se atrofia. El corazón se acelera. La visión se modifica. Según esto, ¿el hombre sería incapaz de vivir en estado de ingravidez? ¿Cuál sería el impacto sobre nuestro organismo de un viaje prolongado en el espacio? En el sur de Francia, una clínica un tanto especial, estudia con todo lujo de detalle la fisiología de los astronautas. Estamos en Toulouse, en el Instituto de Medicina y Fisiología Espacial. En las camas de las habitaciones, hay doce hombres completamente sanos. Las camas están inclinadas hacia abajo exactamente seis grados. Este ángulo reproduce precisamente los efectos de la ingravidez. La ingravidez sobre astronautas en vuelo o sobre voluntarios sanos, incluidos en los estudios de reposo en cama con la cabeza inclinada seis grados hacia abajo, provoca un envejecimiento acelerado. Son modelos de envejecimiento acelerado. Marie-Pierre Barret es la coordinadora de este experimento agotador en el que los voluntarios ven cómo su organismo se altera totalmente. Cuando se está de pie sobre la Tierra, la cantidad de sangre que circula por las piernas es mayor que la que circula por la parte superior y la cabeza. Cuando se está sometido a la microgravedad, la sangre se redistribuye en el organismo y, proporcionalmente, hay más en la parte superior del cuerpo. Si se fijan en las imágenes de astronautas, verán que presentan lo que se conoce como Puffy Face, cara hinchada. También existen efectos musculares. Los músculos que en tierra son de carga. Los músculos de las piernas y de la columna vertebral se atrofian. Y los huesos sufren una desmineralización ósea, es decir, pierden solidez. El experimento dura 21 días. El objetivo de los investigadores es probar medidas susceptibles de contrarrestar los efectos nefastos de la engravidez. Algunos voluntarios reciben cotidianamente complementos alimentarios a base de proteínas. Otros se someten a unas sesiones de ejercicios muy particulares con ayuda de una plataforma vibratoria. El último grupo, el grupo de control, no recibe ningún complemento alimentario ni hace ningún ejercicio físico. Después de tres semanas con la cabeza hacia abajo, los conejillos de India se levantan por fin. Las primeras observaciones resultan prometedoras. Bruno pertenece al grupo de control. Su reencuentro con la gravedad es cuanto menos difícil. Tarda más de 12 minutos en mantener la posición erecta. Patrick, en cambio, ha utilizado habitualmente la plataforma vibratoria y ha recibido aportes proteicos. Su cuerpo parece haber conservado mayor tono muscular. No te revelo nada diciéndote que tu tono muscular ha cambiado un poco. Para evaluar con mayor precisión la eficacia de estos dos métodos, los científicos realizan a continuación una larga serie de test. Biopsias, toma de muestras sanguíneas, escáner, test de equilibrio... Van a estudiar al mínimo detalle el estado de los músculos y de los huesos de cada participante. A los especialistas todavía les quedan por delante largos meses de trabajo para analizar los resultados. Si son positivos, el experimento se repetirá en condiciones reales en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas dentro de la Estación Espacial Internacional hacen ejercicio. Es una medida eficaz en el caso de vuelos relativamente cortos, pero cuando se trate de vuelos de larga duración, sabemos que no será suficiente. Por eso las agencias están siempre en busca de la medida contingente o de la combinación de medidas contingentes que permitan mantener la salud de los astronautas en las misiones largas. De momento, nadie sabe cuánto tiempo puede soportar el cuerpo humano en condiciones de ingravidez. Pero en el espacio, un peligro todavía mayor amenaza la vida de los astronautas. Se trata de las radiaciones cósmicas. El flujo de partículas que circulan por el vacío intersideral es capaz de penetrar en las células y destruir el ADN. En la Tierra, el campo magnético de nuestro planeta nos protege de las radiaciones nocivas, pero durante una estancia de apenas seis meses a bordo de la estación, el cuerpo de los astronautas recibe una dosis equivalente a más de 600 radiografías de tórax. Por eso, antes de organizar un viaje de mayor duración, un viaje lejos de la Tierra y de su entorno protector, científicos de todo el mundo intentan encontrar la forma de proteger a los hombres. de la Tierra. En Darmstadt, Alemania, el profesor Marco Durante y su equipo estudian unos materiales muy particulares. Se trata de arena idéntica a la de la Luna y Marte. El profesor Marco Durante tiene mucho interés en estas muestras porque considera que algún día el hombre podrá utilizarlas para colonizar el espacio. Si usted va a la Luna o a Marte, encontrará estos materiales por todas partes y podrá utilizarlos para hacer casas. La pregunta que tratamos de responder es si las viviendas construidas con estos materiales serán seguras. Esa es la gran pregunta. Colocan muestras de diferente grosor en un potente acelerador de partículas para determinar su poder de protección frente a las radiaciones cósmicas. Está bien, pero creo que va demasiado lento. ¿Puede moverlo? Los bloques de arena son sometidos a una potente radiación a gran velocidad. En las pantallas de control, los científicos analizan el poder de bloqueo de cada muestra. Creo que la arena lunar es ligeramente mejor que la de Marte, pero la diferencia es mínima. En cualquier caso, ambos materiales son mejores que el aluminio, que se utiliza mucho en las naves espaciales, pero no es muy buen escudo. Imagínense dentro de 50 años o de un siglo, colonias de seres humanos marchándose a la luna para instalarse en ella. Parece casi inevitable, puesto que en la Tierra cada vez somos más numerosos. Entonces podremos explotar todos estos materiales. Esto es el ladrillo de la casa del futuro. Solo falta pintarla. Construir casas en la luna o en Marte de momento solo pertenece a la ciencia ficción. Para que se haga realidad, los futuros pioneros del espacio tendrán antes que proteger las naves de forma eficaz contra la radiación cósmica. Y las rocas que estudia el profesor Durante presentan un serio inconveniente. El problema es la masa. Es demasiado pesada. En el espacio transportar un kilo cuesta millones de dólares. El mejor material por unidad de masa es el hidrógeno líquido. Pero evidentemente no se puede construir un escudo del hidrógeno líquido. Tenemos que encontrar otras soluciones que sean prácticas y a la vez eficaces. Hasta ahora, ninguno de los materiales testados ha resultado ser ligero y a la vez protector. Hasta que encuentren algo mejor, los científicos utilizan para bloquear parte de las radiaciones aluminio y polietileno, un tipo de plástico. En el interior de las naves espaciales y de la Estación Internacional, los daños sobre el organismo de los astronautas están limitados al máximo. Pero nadie sabe si estos blindajes serían suficientes en una estancia más larga en el vacío espacial. La salud física de los futuros viajeros de larga duración es un elemento crucial para el futuro de la conquista espacial. Pero hay otro parámetro importante, el estado mental de los astronautas. Espacios confinados, comida racionada, trabajos repetitivos y monótonos. En el espacio, las condiciones de vida a veces son difíciles y ponen a prueba la psicología de la tripulación. las tripulaciones que funcionan bien son las que tienen espíritu de equipo, las que comparten las tareas y se ayudan unos a otros. Frank Devin ha estado en dos ocasiones a bordo de la Estación Espacial Internacional. La primera en 2002 y solo duró doce días. Pero siete años más tarde fue nombrado comandante de la estación y estuvo en el espacio durante seis meses. Cuando se vive encerrado con seis personas durante seis meses es inevitable que surjan tensiones por uno u otro lado. Hay que saber manejarlas y esa es también la labor del comandante de a bordo. Nosotros nos llevábamos muy bien. Para el control en tierra éramos una tripulación perfecta. Y claro, delante de la cámara éramos la tripulación perfecta. Pero ya se sabe, incluso en las tripulaciones perfectas hay pequeños roces. En espacios reducidos nada es anodino. El mínimo problema, la mínima tensión, puede degenerar rápidamente. Para limitar los riesgos al máximo se selecciona cuidadosamente a los astronautas, no solo por su cualificación técnica, sino también por su capacidad para trabajar en situaciones de emergencia. Estoy notando un montón de agua detrás de la cabeza, pero no creo que sea una fuga. Me cuesta decir que es, pero parece agua. Ah, sí, ya la veo. La veo salir. Buscamos el perfil idóneo. ¿Es usted un buen líder? ¿Cómo reacciona en situaciones de estrés? ¿Es capaz de reflexionar y tomar decisiones cuando está sometido a una gran presión? El doctor Volker Taman dirige el departamento médico de la Agencia Espacial Europea. Su equipo cuida de la salud física y mental de los huéspedes de la Estación Internacional. También participa en la selección de futuros astronautas. Sabemos que es importante tener un líder, un comandante que tenga autoridad y tome decisiones. Ante una emergencia, no siempre se puede seguir un modelo democrático. Alguien debe asumir las responsabilidades y ser capaz de evaluar los riesgos. Y luego, obviamente, se necesitan personas que se dejen mandar, que respeten las órdenes. En las elecciones y en los entrenamientos buscamos este equilibrio, buscamos tripulaciones compatibles. Cuando ya tienen su puesto asignado, los astronautas trabajan juntos durante dos años, casi todos los días. Viajan por todo el mundo y aprenden a solucionar problemas todos juntos. En el intento de optimizar la cohesión entre los miembros de una tripulación, durante mucho tiempo se ha planteado otra cuestión. La convivencia entre ambos sexos. ¿Pueden convivir hombres y mujeres en una nave espacial sin ningún tipo de desavenencia? ¿La convivencia entre los dos sexos es una ventaja o es una fuente de problemas? Durante muchos años, las agencias espaciales rusas casi han cerrado la puerta del cielo a las mujeres. Pero hoy en día, ya no se cuestiona su presencia, ni siquiera en los viajes de larga duración. En una tripulación mixta se establece una relación con los demás en la que se cuida más el ir vestido, aseado, afeitado, estar presentable, la forma en la que te desplazas. Es cierto que se establecen unas relaciones sociales más refinadas en una tripulación mixta sencillamente. Y es algo bueno para la convivencia. Lo llevábamos bien. El ambiente era relajado, armonioso, sin tensiones. Creo que la relación que se establece en la diversidad de hombres y mujeres es algo interesante en este tipo de misiones en entornos extremos. Hombres y mujeres competentes, trabajadores y con un carácter perfectamente adaptado a la vida en comunidad. Esa es la tripulación ideal. También hay que estudiar cuidadosamente las actividades de los astronautas para que mantengan la moral alta. Ni hablar de trabajar sin descanso tanto en el espacio como en la Tierra. Los días de descanso y los momentos de relajación son fundamentales para el buen desarrollo de toda misión. Las imágenes de los astronautas en condiciones de ingravidez sin ninguna duda han despertado el interés del público por el espacio. Muchos terrícolas sueñan con hacer lo mismo que ellos, volar y disfrutar de una vista excepcional de nuestro planeta. Algo ha cambiado en el mundo de hoy. Hace 10 o 20 años Dennis Tito ofreció 20 millones de dólares a los rusos y lo llevaron a bordo de la Estación Espacial Internacional. No lo hicieron en el marco de ningún experimento ni porque fuera astronauta sino sencillamente porque había pagado para eso. Le encantó. Desde entonces otras 6 o 7 personas han ido y algunos incluso han repetido son los primeros turistas del espacio. De momento solo los más ricos pueden permitirse unos días de ingravidez a bordo de la estación. Otros se conforman con unos minutos de sensaciones fuertes a bordo del A300-0G del Centro Nacional de Estudios Espaciales. Por 6.000 euros juegan al aprendiz de astronauta mientras el aparato realiza parábolas en el cielo del sur de Francia. Pero el turismo espacial todavía está en pañales. Desde hace unos años varias empresas privadas han entrado en la aventura al lado de las agencias nacionales. El objetivo es democratizar el acceso al espacio e incluso transformarlo en un lugar de veraneo. Se han realizado varias encuestas que indican que cada año unas 400.000 personas querrían ir al espacio. El turismo espacial es un mercado colosal. La próxima etapa es construir hoteles en el espacio. Porque se necesitará un lugar para alojar a esas 400.000 personas. Se necesitará comida, aire, agua, necesitarán ir al servicio, tratar sus desechos. Habrá que resolver todos estos problemas. Y Bigelow Aerospace, que trabaja en cooperación con la NASA, justamente proyecta lanzar lo que podría denominarse un hotel espacial. El proyecto de la NASA se llama BIM. Consiste en enganchar un módulo hinchable de 4 por 3 metros a la Estación Espacial Internacional. Permitirá ampliar el espacio vital de la estación y, sobre todo, probar la viabilidad de otro proyecto más descabellado, la creación de un auténtico hotel hinchable orbitando alrededor de la Tierra. Sin duda, durante mucho tiempo, el espacio seguirá estando reservado sólo a algunos ricos privilegiados. Pero, ¿algún día iremos de vacaciones al espacio, como el que va a la playa? ¿Podremos ascender en la atmósfera con la misma facilidad que cogemos el tren? Parece el guión de una película de ciencia ficción, Sin embargo, algunos especialistas se lo plantean seriamente. La película rival y, búscula, con la esposa Mientras que unos sueñan con unas vistas excepcionales del planeta azul, otros contemplan ir más allá. Salir de la órbita terrestre para enviar al hombre al vacío intersideral. En los locales de la NASA se está fabricando una nueva nave espacial. Su nombre, Orión. Su misión, enviar al hombre a la Luna e incluso más allá, al planeta Marte o a los confines de nuestro sistema solar. Para nosotros la estación espacial es un laboratorio inmenso, pero queremos dar un paso más en la exploración. Queremos ir a la Luna y adentrarnos en el sistema solar. Pero necesitamos una nave espacial que haga cosas diferentes y nos permita realizar viajes a largas distancias. Mark Geyer es el responsable del programa Orión en el Centro Espacial Johnson, en Houston. Desde 2007, vela sin descanso por el buen desarrollo de la construcción de esta novedosa nave. Orión mide 5 metros de diámetro. Puede transportar hasta 6 personas en una misión de exploración. Tiene capacidad para almacenar habituallamiento para la tripulación para 21 días. Hay agua, comida, aire y todo cuanto puedan necesitar. Servicios, equipamientos deportivos... La nave está dotada de numerosos sistemas de seguridad. Si, por ejemplo, hubiese una fuga, la tripulación solo tendría que ponerse los trajes. Estarían a salvo, aunque tuviesen que despresurizar el conjunto de la cabina. La nave Orión es una joya de la tecnología. Capaz de viajar con el piloto automático durante todo el trayecto, provista de un escudo térmico y de protecciones contra la radiación cósmica, puede acoger a una tripulación durante casi un mes con total autonomía. Tras su primer vuelo de prueba sin tripulación en 2014, está previsto que lleve al hombre alrededor de la Luna en 2020. El último grito en vehículos de exploración establece nuevas fronteras para el hombre en el espacio. Orión marca el principio de la exploración de destinos lejanos, como los asteroides, la Luna o Marte. Se necesitarán espacios de vida mayores para que las tripulaciones puedan permanecer más tiempo en el espacio. Pero aún es pronto. Tenemos que conseguir ir hasta allí, llevar a una tripulación y realizar experimentos. Orión representa el primer paso para todo eso. Sea cual sea su destino en el sistema solar, la nave Orión está concebida para traer a los astronautas de vuelta a la Tierra al final del viaje. ¿Estamos condenados a permanecer anclados al suelo de nuestro planeta? ¿Conseguiremos algún día superar totalmente nuestra existencia terrestre y marcharnos al espacio para no regresar? La Estación Internacional dispone de sistemas de reciclaje de agua. Pero los astronautas dependen totalmente de la Tierra, ya que en el espacio no pueden conseguir comida, ni agua, ni oxígeno. ¿Cómo haría el hombre si embarcase en una misión lejana de larga duración? Para un viaje de 100 días con una tripulación de 6 personas, habría que llevar más de 3 toneladas de comida y agua. Una cantidad colosal que a día de hoy ninguna nave espacial es capaz de transportar. Equipos de científicos de todo el mundo intentan salvar el obstáculo del tamaño. El objetivo es eliminar la dependencia de la Tierra y para ello tratan de reproducir un auténtico ecosistema en miniatura a bordo. En España, en Barcelona, un equipo de investigadores trabaja en un experimento muy original. El nombre del proyecto es Melisa. Hola, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué estás haciendo? ¿La alimentación? Yo voy a echar la verdura y ahora terminaremos de enrasar a 50 litros y conectaremos la frista. Si queremos tener al hombre en el espacio, especialmente durante un periodo largo, tenemos que garantizar la satisfacción de las necesidades vitales sin depender únicamente del abastecimiento procedente de la Tierra. Es lo que nosotros denominamos concepto Melisa. El profesor, Francesc Godia, es el director del laboratorio. Desde hace más de 10 años, intenta crear lo que podría denominarse una minitierra artificial. Nuestro objetivo a largo plazo es conseguir que el sistema sea autónomo y sostenible para que recicle varios elementos. En realidad, es lo que sucede en los ecosistemas terrestres. Existen numerosos ciclos que permiten reciclar el agua, el carbono, el nitrato, etc. Todos los recursos indispensables para la vida en la Tierra. Este soporte vital, como lo denominan los científicos, consiste en una serie de depósitos herméticamente cerrados, conectados entre sí. En el primer compartimento, los investigadores inyectan una sustancia densa y maloliente, compuesta por restos alimentarios, orina y excrementos humanos. En el interior del depósito, las bacterias entran en acción y poco a poco descomponen la materia orgánica. A continuación, la sustancia pasa a través de una membrana filtrante. Las partículas en suspensión se detienen, mientras que los elementos líquidos pasan a un segundo compartimento. En él, sufren nuevas transformaciones químicas gracias a otras bacterias especializadas. De este modo, los residuos se transforman progresivamente en nitratos y sales minerales, moléculas que constituyen los nutrientes esenciales de todos los vegetales. El proceso de reciclado termina en el último compartimento denominado bioreactor. En su interior, hay microalgas que asimilan todas estas moléculas nutritivas. De este modo, las plantas reciclan totalmente los residuos humanos. Plantas dotadas de un considerable poder nutritivo que la tripulación podrá consumir a diario. Y eso no es todo. Gracias a la transpiración, también aportarán agua potable a los astronautas. Y mediante la fotosíntesis, transformarán en oxígeno el dióxido de carbono generado por la respiración de la tripulación. El bioreactor necesita un espacio, un volumen, en el que se pueda introducir luz. Porque la luz es necesaria para la fotosíntesis. Así, las microalgas capturan el dióxido de carbono y producen oxígeno al tiempo que crecen. De forma que obtenemos oxígeno a la vez que reciclamos el dióxido de carbono. Y paralelamente, producimos microalgas que pueden cumplir la función de nutrientes. El sistema MELISA constituye un circuito cerrado y totalmente autónomo. Los astronautas pueden respirar, beber y alimentarse. Y los desechos que producen se reciclan en oxígeno y alimento hasta el infinito. Pero a los científicos todavía les queda mucho trabajo por hacer hasta dominar la totalidad del ciclo. Naturaleza de los residuos utilizados, cantidad de especies de bacterias, velocidad de crecimiento de las algas, temperatura... Cada parámetro debe estar perfectamente controlado, ya que el mínimo fallo en el funcionamiento podría privar a los hombres de oxígeno y alimento. O lo que es peor, una contaminación por microorganismos indeseables podría envenenar a toda la tripulación. El sistema MELISA será testado de aquí a unos años, a bordo de la estación en condiciones reales. Si los resultados son concluyentes, el hombre podrá viajar por el espacio sin necesidad de repostar en la Tierra. Pero además de alimentos, agua y oxígeno, nuestro planeta proporciona otros elementos indispensables. Carburante para propulsar las naves, materiales de toda clase para reparar objetos cotidianos o construir módulos habitables. Una vez en el espacio, ¿cómo podrán los futuros viajeros abastecerse de ellos? ¿Habrá en algún lugar recursos espaciales que se puedan explotar? ¿Cómo será el día de mañana? Nuestro mundo está al límite, pero nosotros seguimos queriendo más. Entonces, ¿por qué no planear un futuro mejor que el presente, de donde todos venimos? Un futuro sencillo. En 2012, una nueva empresa privada vio la luz en Estados Unidos. Su nombre, Deep Space Industries. Somos una empresa especializada en recursos espaciales. Investigamos, estudiamos, utilizamos y explotamos recursos de todo tipo. Nosotros pensamos que esta minúscula roca situada en el extremo de nuestra galaxia es solo el principio. Rick Tullinson es uno de los fundadores de esta empresa de explotación diferente que concebe el espacio como una vasta mina al aire libre. Su primer objetivo es la extracción de los recursos de los asteroides, esas amalgamas de rocas que circulan por millones por nuestro sistema solar. Nuestro primer objetivo será el agua. ¿Por qué el agua? En primer lugar, se tratará de hielo, porque el interior de los cometas o de los asteroides es muy frío. El agua helada es simplemente oxígeno e hidrógeno. Con el oxígeno podemos respirar, que por sí solo ya es bastante importante. Y el hidrógeno combinado con el oxígeno nos da agua. Pero si separamos estos elementos y luego los volvemos a unir de forma explosiva, obtenemos carburante para cohetes. A continuación, pasaremos a la segunda etapa. Una vez hayamos reducido y recogido el hielo, quedarán los materiales más sólidos. Para ello, pasaremos un imán por encima y recogeremos todos los elementos ferrosos. Y claro, con hierro se puede fabricar un montón de cosas. Carburante, agua, hierro e incluso otros metales como níquel, oro o platino. Para Deep Space Industries, los asteroides representan un maná sin igual. Rick Tullinsson y sus colegas tienen previsto enviar este año una nave para explorar los asteroides más cercanos a la Tierra. En un futuro, quieren implantar allí plantas de extracción y refinerías para poder abastecer permanentemente a las naves espaciales que pasen por las proximidades. Los asteroides se convertirían entonces en auténticas estaciones de servicio espaciales. ¿Qué habría pasado en la colonización de Norteamérica si los colonos hubiesen tenido que llevar consigo todo lo que iban a necesitar? No habría sido posible. Hay que aprender a explotar los recursos disponibles que hay en los lugares a los que se va y a transformarlos en materiales útiles. Al igual que Deep Space Industries, varias sociedades privadas han iniciado una extensa colecta de fondos para llevar a cabo este extraordinario proyecto y explotar los recursos naturales del espacio. Dentro de unas décadas, tal vez el hombre pueda navegar indefinidamente por el vacío intersideral y tener todo cuanto necesite casi al alcance de la mano. Algunos especialistas incluso ven la posibilidad de un viaje sin retorno, de la instalación definitiva de la humanidad fuera de la Tierra. Desde hace más de 20 años, la NASA y la Sociedad Nacional del Espacio organizan un concurso muy peculiar, un concurso de colonias espaciales. En 2013, un prestigioso hotel de la ciudad de San Diego fue la sede de la decimonovena edición. Al Globus es presidente del jurado. Su misión consiste en estudiar los proyectos presentados por estudiantes de todo el mundo y premiar el más realista. Una colonia espacial es un lugar en el espacio en el que podremos vivir y criar a nuestros hijos. Se trata de grandes estructuras de al menos 100 metros, pero espero que en un futuro midan varios kilómetros. En cierto modo, son pequeñas ciudades, e incluso grandes, de más de un millón de habitantes. Y la idea es que sean realmente agradables. Más allá de un simple concurso que reúne a cientos de estudiantes imaginativos, el concepto de la colonia espacial está en la mente de muchos especialistas. Aunque incluso para Al Globus, principal promotor de estas sorprendentes infraestructuras, tales proyectos no verán la luz hasta dentro de mucho tiempo. Siempre me preguntan cuándo verán la luz las primeras colonias espaciales. La respuesta es que no lo sabemos, ya que todo depende de lo que trabajemos en ello. Llevará su tiempo, pero si los gobiernos concediesen más dinero a las colonias espaciales, en vez de alarmamento, no habría problema. Lo conseguiríamos en unas décadas. Podemos hacerlo. Es nuestro trabajo. De momento, las colonias espaciales son más un sueño que una realidad. Pero aunque todavía queden muchos retos por afrontar, los especialistas son unánimes. El hombre explorará el universo y cada vez pasará más tiempo lejos, muy lejos de la Tierra. Si echamos la vista atrás a lo largo de la historia, podemos ver todo lo que hemos conseguido. Creo que es natural que queramos ir lejos de nuestro planeta, que intentemos dejarlo para explorar el universo. ¿Por qué hay personas que escalan el Everest o bucean sin oxígeno? Es un desafío. Y la humanidad va a conseguirlo. El hombre seguirá explorando. Es un explorador nato. Un conquistador. ¿Por qué no? Pero sobre todo un explorador de lo desconocido. Es intrínseco a la humanidad intentar pensar de forma diferente, avanzar, descubrir, explorar. La curiosidad forma parte de la humanidad. Necesitamos lugares en los que el hombre pueda probar cosas nuevas y eso es lo que representa el espacio. En la Tierra ya no existe ningún lugar en el que se pueda lanzar una nueva civilización que no pertenezca a nadie o que no pertenezca a una jurisdicción o cuya apropiación no amenace la existencia de una población. Solo nos queda el espacio. Empujada por una sed insaciable de conocimiento y exploración, la humanidad se dispondrá a ampliar las fronteras de su existencia. Algún día, el hombre se transformará en otra especie. Una especie interestelar. La humanidad se transformará en otra especie. El hombre se transformará en otra especie. Gracias por ver el video.